Esta es la primera entrevista que doy después de la lesión, no he tenido el tiempo tampoco de hablar y la verdad que es muy bien, la gente, compañeros, cuerpo técnico, familia, amigos, gente de otro equipo también, hinchas de muchos equipos me han escrito en redes sociales, en la calle y la verdad que se agradece eso y también quiero mandar un saludo especial a toda la hinchada que siempre está con nosotros, me ha apoyado en todo momento y la verdad que eso se agradece y obviamente te dan más ganas de estar lo antes posible en la cancha, de repente con que te digan vamos, mucha fuerza en esto, la verdad que de repente con poco hacen mucho, en su momento estaba muy mal, pero la verdad que gracias a toda la gente, amigos, familia, repito, los mismos dirigentes de la U, la verdad que se han portado muy bien en todo sentido, así que estoy enormemente agradecido. Hablando con el cuerpo médico de la U y el doctor que operó, la verdad que los procesos han sido muy rápidos, mejor de lo esperado, así que eso me tiene contento con la ilusión de poder estar en poco tiempo en la cancha. Cuando me pasó esto de la lesión, mis compañeros me fueron a ver en la noche a la clínica, me escribieron, me llamaban, después de operado lo mismo, entonces la verdad que eso se agradece enormemente. Númeropees de laarmada de la Monstera Númerooks de la Hél inserting la La Extr a la Númerooks de la Acción humanity Número exactamente teoría de la Hola En el deporte T verkgang No Gracias.